Muy contento, al final con la adrenalina del partido y eso no piensas en muchas cosas, pero muy ilusionado además, ha sido yo creo que un gol importante, un gol tempranero para enchufar al equipo y al final hemos conseguido la victoria que era lo más importante y muy feliz, muy feliz por contribuir con este gol. Sabíamos que hoy era súper importante sacar los tres puntos con mayor número de goles, pero bueno, no ha sido así, pero ya te digo, el equipo está centrado en el siguiente partido, en hacer lo mejor posible y bueno, pues las matemáticas dirán. Hemos sido muy superiores de principio a fin, nos adelantamos pronto, que era lo que queríamos, hemos intentado buscar más goles para ampliar esa ventaja con respecto al rival y luego llegó el empate y todo se hizo un poco cuesta arriba, pero creo que hemos tenido muchísimas ocasiones y creo que podríamos haber conseguido un marcador mucho más amplio.